La colonia italiana en Costa Rica llegó hace unos 80, 90 años provenientes de ese país europeo que estaba sufriendo mucho las consecuencias de una crisis económica muy fuerte, de una crisis laboral también bastante marcada que los obligó a buscar nuevas tierras. Muchos fueron a Argentina, otros fueron a otros países de Sudamérica y aquí en Costa Rica las primeras colonias se remontan hacia la zona de Zambito, allá en el Pacífico Sur de nuestro país donde todavía quedan muchos italianos que son descendientes de los que primero llegaron y empezaron a forjarse un mejor destino. Muchos de ellos se dedicaron a la sastrería, tengo familiares que prácticamente dedicaron toda su vida y toda su historia a forjar el futuro de ellos a través de la tienda Mainieri Arone que todavía se mantiene, que es una tienda que se espera no morirá el legado del nonno, precisamente Luis Mainieri Arone que es uno de los que emigró de Italia precisamente para llegar a Costa Rica a forjar un mejor destino. Es una colonia que podríamos decir no es de las más numerosas de distintos extranjeros que hay en Costa Rica pero sí hay bastantes, cerca de 2200 según datos de la Casa Italia y muchos de ellos también como ustedes saben se dedican a elaborar todo tipo de pastas, pizzas y por supuesto carnes al estilo italiano. Esa sería básicamente pues la reseña de la colonia italiana acá en nuestro país.